Tengo la otra guitarra, que se queda más guapa. José, échale agua, anda. Siempre hay que procurar, ¿no? Echarle agua ahí para que no se queme la madera, ¿no? Échale también por fuera, está cerrado. Y el tubo bien caliente, ahí está. Ese es el sonido que te indica que está doblando. Vamos, vamos. Ahí. ¡Ech! 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 La gripe. La gripe A, está a la orden del día. En todas las profesiones. ¿Sabéis que eres caberino? ¡Cacho! Nunca tuvo esto que se dobla, bebé. Es más fina también, ¿no? ¿Qué grosor le has dado definitivo al aro? Contiene uno con siete, uno con ocho. Uno con ocho, ¿no? Otras veces que hemos intentado de... Curvarlo un poco más a gordo, ¿no? El aro ha dado problemas, ¿no? Sí. Pero vamos, ya tiene casi la curva definitiva, ¿no? Esa sería la parte de la cintura, ¿no? Que sería esta parte de aquí, de la guitarra. Me la presenta. Salía más o menos por el sitio. Y después de esa, la siguiente, ¿cuál sería? ¿La curva pequeña? La curva de la parte del lóbulo superior, ¿no? Exactamente. Y cuando retiras la tabla, ¿no? No sueltas la presión, ¿no? Exactamente. Que mantenerla para que aguante la presión. Para que aguante la curva. Para que se termine de secar, ¿no? La madera y ya se queda con su forma, ¿no? Definitiva. Voy secando un poco. Bueno, voy a enseñar un poco el aparato este. Que nosotros lo hemos hecho con fuego. Que va a la bombona. ¿Al butano? De butano. Pero que lo va a ir con electricidad, con una resistencia. Pero la electricidad y el agua no son muy amigas. Ya se sabe. Y el gas tanto. El gas, no hay problema. Podemos estallar y no pasa nada. Pues ya está empezando con la parte de arriba, ¿no? Exactamente. Eso se parte ahora muy mal rollo, ¿no? Esa que madera es. Esto es ciprés. Ciprés, ¿no? Ciprés español. No sé, ya no hay... ¿Español? Ya no hay muchas cosas españolas. Vale, por favor. Sí, no. Esto de ahí es... Sí, no todo. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar más o menos en doblar un aro? Pues lo vamos a comprobar. Una hora, media hora. Más o menos, ¿no? Con mucho cuidado. También es importante que no se revile, ¿no? Buscando siempre la horizontalidad, ¿no? Exactamente. Se curva eso de maravilla, ¿no? Como dice mi amigo Pepe, hay que ir por los lados que están calientes del tubo, que es cuando realmente se nota cuando dobla, ¿eh? A ver. Buscando las partes que se mantienen calientes, ¿no? Exactamente. ¿Va cómo se ha pegado ahí? La madera. Voy a echarle un poquito de agua. Vale, sale ahí. ¿Has visto? Eso te dice que el tubo está... Si le echas agua al tubo. Pero no le va a echar, ¿no? Si no se enfría y le acabamos más en que esté caliente. Ahí, ese... Siempre teniendo cuidadito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Marco, más o menos cómo está quedando. Bueno, pues ahora cuando estés con la segunda curva y más o menos estés ya todo listo. Hola amigos, oye vamos a dar unos aros. A ver, la espalda la cámara, hombre. A ver, esta es la bombonita de tipo fontanero, exactamente. Claro, que no se ve bien, iluminado. Tipo fontanero, tipo dominguero. Aquí como no somos domingueros... Bueno, aquí está la sierra de cinta que usamos para nuestra guitarra. ¿La de Monceño? Aquí está la sierra de cinta. Aquí está... Una regurguesadora que nos sirve para darle los grosores finales, tanto a la tapa armónica como al fondo, como a los aros, como al diapasón. Un diapasón de mongoi, fondo de ciprés, la tapa armónica con las varetas ya pegadas, con un sistema bastante rudimentario pero muy eficaz. Deja la guau... La pareta que después hay que trabajarla un poco con el formón. Y al final se consigue... Guitarras flamencas... Guitarras flamencas... Guitarras flamencas... Guitarras flamencas... Guitarras flamencas… Tockela... Guitarras flamencas... ¡Cyguitarras flamencas...